Un día muy especial en mi carrera policial por cuanto al estar a cargo de esta dirección seguridad vemos que en este corto plazo estamos logrando diversos objetivos trazados oportunamente cuando me hiciera cargo de esta dirección. Hoy estamos recibiendo de manos de la municipalidad local 5 nuevas motocicletas que serán destinadas al trabajo que realiza el personal no solamente en materia de prevención de tránsito sino fundamentalmente en la prevención del delito para asegurar el bienestar de la ciudadanía en general. Esto se suma ya a otras entregas que ha realizado la municipalidad a otros aportes que desde el momento en que asumiera su gobierno ha tenido para con nuestra institución el señor Intendente y de los cuales voy a hacer menciones de algunos de ellos. La remodelación del destacamento de las 500 viviendas donde se ubica el área 3 del comando radioeléctrico. la remodelación del edificio que ocupa actualmente el grupo CEN de motoristas y vicepolicías ubicado en el barrio Cooperativa. La entrega de equipamientos informáticos. La puesta próxima en funcionamiento de las cámaras de seguridad. el edificio en donde actualmente se ubica el área 2 del comando radioeléctrico en el barrio Parque Este y otras donaciones más que ha realizado con el único afán de mejorar el servicio que presta nuestra institución. Todo esto tenemos que tomarlo no solamente como un aporte del municipio sino que nos compromete a ser cada día más eficientes. Debemos trabajar en procura de llevarle a la ciudadanía la tranquilidad que merece. Destaco fundamentalmente este compromiso de las autoridades de gobierno local que se han compenetrado con la problemática que tiene nuestra localidad en materia de seguridad y hacen los aportes necesarios para que policía cumpla su misión cada vez de una manera más eficiente. Por eso reitero mi agradecimiento al señor Intendente y demás autoridades locales por este gesto y me comprometo en lo personal y comprometo al personal policial a realizar cada día un mejor servicio a la comunidad que para eso estamos. Muchísimas gracias. Bueno, es un gusto poder compartir este momento amigos de la policía, medios de prensa, vecinos. Realmente creo que venimos realizando un trabajo sin prisa pero sin pausa que tiene que ver con mejorar la infraestructura, con mejorar todo lo que tiene que ver con la logística de la policía, todo lo que tiene que ver con la colaboración, con la seguridad y creemos que más allá de la responsabilidad directa que tenemos respecto de la seguridad, me parece que es un problema que tenemos que tratar de todos los vecinos colaborar de alguna manera y el municipio quiere hacer este aporte, digamos este aporte en infraestructura y en calidad de servicios. Por eso agradezco a la policía, agradezco al Consejo Deliberante quienes autorizan estos gastos y estas compras y estas transferencias y tiene que ver con tener una mirada muy fuerte a la seguridad así como lo hacemos con la educación. También con la educación estamos trabajando con las escuelas, estamos haciendo obras y esto nos va a permitir tener una mejor ciudad, una ciudad que sea digna de ser vivida y una ciudad que se preside de ser una de las mejores de la provincia. Así que bueno, les agradezco mucho y a trabajar, a trabajar de la manera más eficiente como decía el comisario. Sé que no es fácil, sé que la problemática de seguridad es muy compleja permanentemente y diariamente, pero que lo importante es estar en el centro de la escena y dar la batalla que tenemos que darle a la delincuencia. Muchas gracias. 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 Gracias.